Ay, 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 que guapa va, que guapa va, ay, mar mía, Ay, 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 dejo el veloque. Ella ha perdido la pena de acompañar siempre. Es una niña que no sé. Ella ha perdido y el hijo de tus entrañas. Ay, 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 ay. Porque por siempre. Ella perdió el hijo de tus entrañas Llevala pasito a paso Porque lleváis a la reina Reina de fuente de canto Porque lleváis a la reina Reina de fuente de canto Porque lleváis a la reina Reina de fuente de canto